Vamos allá. Me ha salido algo mal, son de matas, ¿eh? ¿En serio? Pero ya verás que va a ir bien. Eso. Sí, tú lo has estudiado, ¿no? Sí, pero ojo, es que era muy difícil, ¿eh? Pero, amor, no sé. ¡Luis, mi amor! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que quedo aquí? Pues he venido a verte. ¿Para qué? Pues, hombre, para hablar las cosas, porque si hemos estado un poquito más distantes. ¿Un poquito? Sí, un poquito. No, un poquito, no. Bueno, y esta gilipo... Por ahí va, por ahí va, crécete. Tú la respetas, ¿vale? Que es mi novia. ¿Qué es tu novia? ¿Tu novia? Pero que respeto, la verdad, ella. A ver si eres tu novia. Pues mucho respeto, sí que es mi novia. ¿Tú qué me miras a mí, eh? Que ella la dejas tranquila. Pero, ¿y a ti qué te pasa, mi amor? Que no soy tu amor, que no me llames así. ¿Cómo que no eres mi amor? ¿Tú sí que eres mi amor? No lo soy. Pero si tú no querías... ¿Cómo que me vaya? Ya que yo de aquí no me voy a ir. Y me das con esta gilipo y mirándome así. Bueno, es que mira la dejas a una hostia. Atrévete. Bueno, tú estás aquí, ya me atrevo, ¿eh? No, 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 no. Estás expulsada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Esa por allá, por allá, por allá. ¿Qué haces aquí? Estás expulsada. Ya lo sé, y no estoy dentro del colegio. Estás dentro del recinto escolar. No estoy dentro del recinto escolar, que yo sé pastas la calle. Y aquí puedes estar perfectamente. ¿Y qué haces molestándoles? No necesito... ¿Os estoy molestando? Sí. No. Sí. No, yo no os estoy molestando, pero que te calles tú, a ver si me... Que no lo haces así. Silencio. Silencio a los dos. Es que al final... ¿Al final? Te voy a denunciar a ti. Y a ti te voy a mandar una hostia, y a ti te voy a mandar a todos. A mí denunciar. Sí, a ti. Soy el director, no me puedes denunciar. Que no te puedo denunciar. No, 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 no vayáis, no vayáis vosotros, que yo contigo quería hablar. Y tú, gilipollas, te puedes ir viendo. Luego hablamos, luego. Luego me conecto a Twenty. Vete, pero vete. ¿Quieres que hablar por Twenty? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué silencio? A ver, venga, ¿me vas a decir algo? Perdón, señor, ¿nos podemos ir nosotros? ¡No! ¡No, que no! ¡Que no! ¡Que no se va a dar ninguna parte! ¡Se va a ir a la cama! ¡Que no hay que hablar con nosotros! ¡No, no, no, no! ¡Tú te sigues apareciendo! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! Bueno, a ver... ¡No, pero que no se vayan! ¡Pero que yo quiero hablar solamente! Pero vamos a ver, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Cómo que te hago aquí? ¡Pero ya te lo he dicho! ¡Que a mí no me tocan mucho los cojones, eh! Pero que te vamos a tener que poner otro parte, ¿o qué? ¡Ponerme! ¡Perdona, pero tú no me vas a poner un parte porque yo no estoy aquí fuera del recinto escolar! ¡Yo aquí no estoy dentro, eh! A ver qué me va a pasar aquí. Vamos a tener que hablar con tus padres seriamente. Pues vale. Habla, venga. ¡Fuera de mi vista! ¿Entra tú? ¡Fuera de mi vista! ¡Yo estoy aquí bien! ¡Yo no me voy a ir! Bueno, mira, es que ya me voy. Es que porque me estoy tocando los cojones de una manera que madre mía. ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé80éhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé